En realidad estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado porque la última carrera que se hizo en Toa y La Pampa, terminamos en el séptimo lugar y en la general, en la tabla general estamos en el puesto décimo. Bien, una buena ubicación. De 123 autos estamos en el puesto décimo. Bueno, quedaría la última carrera que es en Baicarce, no va a ser en el autódromo de Baicarce sino que va a ser enfrente del Museo de Fangio, el Museo del Automóvil. Hay una plaza, un parque, creo que son cuatro cuadras, va a ser callejero, o sea que se va a hacer dentro de esas cuatro cuadras y alguna avenida de Baicarce porque todos los circuitos que hicimos tenían alrededor de 2.600, entre 2.600 y 2.900 metros. O sea que van a ser algo que va a tener más o menos la misma medida. Va a ser muy lindo porque primero y principal que vamos a poder visitar el Museo del Automóvil que es algo muy lindo para ver, para los chicos, para que conozcan y porque también va a ser una carrera sudamericana. Van a invitar a 20 escuelas americanas porque van de Canadá hasta acá, escuelas de la Argentina también que no están participando, se las va a hacer participar, 20 escuelas de toda América. Va a haber algunas otras cositas más que nosotros no sabemos, va a ser una sorpresa en el momento. Y bueno, nos estamos preparando porque queremos apuntar un poco más. Exacto, exacto. Y bien, estamos haciendo algunos detallecitos más al auto para ir... Más afilados, seguramente. Creo que lo vamos a lograr porque nos estamos acercando bastante. Si bien las otras escuelas también están trabajando como nosotros, pero creo que nosotros estamos en un buen camino. Bien. Y bueno, esperemos que nos vaya bien. Hasta ahora está saliendo todo realmente muy lindo porque la última carrera que se hizo en la de Toai fue muy emotiva, muy linda porque desde los dos segundos años nosotros participamos fue la primera vez que se cantó el himno nacional antes de la largada. Se juntaron a todas las escuelas en la largada y se cantó el himno. Algo muy lindo porque se lo veía a todos los chicos cantar. La verdad que fue emocionante, cosa que no lo habían hecho. Que como es algo que se hace con todas las escuelas, no lo han tenido en cuenta la organización. Y bueno, en esta oportunidad se hizo, que creo que en la de Baicarse se va a hacer también. Y bueno, va a haber algunas otras novedades que nosotros, o sea, van a ser sorpresas de momento. Pero bueno, si bien va a ser una carrera, no sabemos bien todos cómo va a ser, si esos 20 autos que están preparados, que preparó la asociación, van a participar juntos con nosotros o van a ser una competencia aparte. Todavía no lo sabemos. Yo estimo que se va a estar trabajando todos juntos porque los motores en sí, los autos son exactamente igual que los que nos hicimos nosotros. Nada más que son todos iguales, hicieron 20 autos iguales, lo hizo la asociación. Para que no haya diferencias de alguna manera. Sí, con la misma batería, con los mismos motores. Hay que ver qué escuela irán a invitar. No sé cómo la irán a transportar, porque en la escuela de otro país yo supongo que tendrán todo organizado. Va a ser un lindo espectáculo. Bien. ¿Cómo se eligen los chicos, digamos, que corren en el auto que ustedes tienen preparados? Sí, bueno, un poco, ese es un pequeño problema que tenemos acá en la escuela. Se trata de elegir todos los chicos que trabajaron en el proyecto, que creo que así lo hicimos, se fueron cambiando en las cuatro carreras, se fueron intercalando los chicos y estamos tratando de buscar los pilotos que sean lo más livianos posible, para que nos favorezca el peso. Porque, o sea, el rendimiento en sí del vehículo tiene mucho que ver el peso. Tenemos que estar en el peso mínimo que es lo reglamentario, porque si estamos un poco pasados, el auto no rinde. O sea, tenemos que hablar que estamos hablando de un motor que no llega, de 350 watts, que no llega a un caballo de fuerza. Y darle 10 kilos de más es como darle, qué sé yo, 100 kilos a un karting. Claro. Que bueno, hubo algunos, en la última carrera hubo algunos inconvenientes, por qué venen ganando siempre la misma escuela. Se plantearon algunos problemitas, algunas inquietudes de las otras escuelas. Pero bueno, en sí el problema está que hay que trabajar más el auto, hay que estar bien en el peso para lograr un óptimo rendimiento. Y bueno, hubo algunos comentarios de otras escuelas hacia la organización, que bueno, uno siempre habla después, digamos... De que pasan las cosas, seguramente. Uno habla, a lo mejor se habla en caliente, digamos, y no se piensa antes, porque todo el mundo quiere ganar. Exacto. Bueno, nosotros lo tomamos de una forma que, bueno, hay que trabajar más, y eso es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!